Señoras y señores, buenas tardes. Aquí nos encontramos con la familia doliente Doña Siena, que es mamá del profesor Rudy. Y aquí su hermana Judit, hermano Víctor y su servidor Gomergino Damián Pacay. Nos propusimos hacer un recorrido con la unidad móvil y con satisfacción. Estamos entregando lo que ustedes dieron, porque este es el dinero de lo que ustedes se desajenaron. Algunos no compraron algunas cosas porque querían depositarlo acá con los dolientes. Y entonces les digo la cantidad que se recaudó fueron de ocho mil setecientos nueve, ocho mil setecientos nueve. Y nosotros nos vamos satisfechos con esta labor que hemos hecho. Algunas veces lo hemos hecho sin interés de nada, porque ustedes no nos dijeron cuánto cobran. Hagamos esta actividad. Nosotros venimos y les dijimos, queremos hacer esta actividad para el profe. Un profe destacado, el que lamentamos mucho. La verdad nos consterna la trágica muerte de él. Dios ya dio su dictamen y nosotros damos nuestro dictamen económico. Así que muchísimas gracias, población. Otro día nos vamos a molestar. Y para nosotros es satisfacción aquí con la mamá de nuestro apreciado profesor. Muy bien.